No hago más que tocar y ya estás cerrando la puerta Vivo en un sueño, una mentira que nadie despierta No sé qué hacer contigo, perder el toco de respuesta Y nada de lo que hago acepta Me enamoré de sus ojos sabiendo que no me ha mirado a mí Dice que yo no la convenzo Mi mundo cambió desde el primer momento en que te vi Pero ya yo no la convenzo Me enamoré de sus ojos sabiendo que no me ha mirado a mí Dice que yo no la convenzo Mi mundo cambió desde el primer momento en que te vi Pero ya yo no la convenzo Sufro por amor, también sufro por problemas Si no te tengo, ves como cumplir una condena Quierra a tu nene, viste a mi nena Y saber que estás con otro es lo que a mí me jode y me envenena Y aunque no te convenzo con lo que te prometo Mejor no somos nada Y solo te lo meto Y aunque sea así, yo me siento incompleto Te quiero sola pa' mí Y aunque lo mantengo en secreto Sé que ya ha pasado mal de amores No te prometo un mundo de flores Conmigo haré que tu ánimo mejore Así que confía y por él tú no llores Sé que ya no crees en el amor Yeah, yeah Sé que tu corazón está color de gris Pero yo quiero darle color Me enamoré de sus ojos sabiendo que no me ha mirado a mí Dice que yo no la convenzo Mi mundo cambió desde el primer momento en que te vi Pero ya yo no la convenzo Me enamoré de sus ojos sabiendo que no me ha mirado a mí Dice que yo no la convenzo Mi mundo cambió desde el primer momento en que te vi Pero ya yo no la convenzo La soña y su pelo set What you don't get Que está hecha pa' mí Como Cardi B está hecha por set Tirándole estoy coca en todos los sets Mis palabras no te convencen Pues permíteme comerte completa Tengo lo mío Mujer en el banco esperando reta Y aún con cinco putas siento la vida incompleta Cada cocinero con su receta Pero no te tengo y tenerte baby era la meta Después no vires Si te pucheo baby no te jores Que me pinchaste y llegaron mejores Cómo me lo perforaste tú Que tu corazón te lo perfore Que yo también te bote Y no hay sentimientos que se atoren Me enamoré de sus ojos sabiendo que no me ha mirado a mí Dice que yo no la convenzo Mi mundo cambió desde el primer momento en que te vi Pero ya yo no la convenzo Me enamoré de sus ojos sabiendo que yo te he mirado a ti Y por si vuelvo y la convenzo Yo sé que todo cambió desde el primer día que le di Y arrepentida vuelvo y yo lo siento Es lo que no te gusta que haga Si como quieras serás mi esclavo Te pregunto si vuelves no de nada Y ahora que estás con él pero engañada Y dime que te pareció Si como quieras cambiaste de habitación Y no hay manera Cambio de conversación Y si pudiera yo volvería a la nama Pero no quedan estrellas Este es Vicente Mara Oye dímelo Víctor Miguel Dime a Willet Ey Estamos rompiendo Nosotros somos los mismos de siempre Dímelo Feli Dímelo Feli Dímelo Feli Dímelo Feli Dímelo Feli Dímelo Feli Voy a terminar Dímelo Feli Dímelo